Connichiwa mi gente, espero que estén bien capítulo 9 de Boku no Hero Academia Season 7 Recuerden narraciones completas sin cortes, ediciones ni audio distorsionado en Patreon Link, like y si no, nada, vamos a ver qué pasa en este episodio, espero que les guste En ningún momento Ya me te gore No, no te gore Aquí pone el opening, ¿verdad? Sabía Por favor, dime que... Estamos bien Davi, ¿puedes hablar o estás moribundo? Está moribundo Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Este Westy, de verdad Choto venció el de las llamadas La verdad que sí Ahora Está encantando victoria A mí me... Tengo el presentimiento de a quién va a llegar y se va a llegar a Davi Bien hecho, Todoroki Ay, no voy a llorar Máhuo Hey Díselo Todoroki Chonen Motivación Motivación No, encima Tudududu Tudududududun Mac ke No jodan. Quieren liberarlo. Ok. O no pueden. Este no era el primero. El del primer episodio. No, papi. Tú no acabas de mencionar eso. Kirichima, baby. Kirichima, papi. Escuchate lo que dijo. Kirichima, papi. Por favor, devuélveme a donde estaba Pinky. Quiero, quiero que maten al que mató a Midnight, eh. Acá arriba está difícil. Está el mundo motivado. Está todo el mundo motivado. ¿Quién puñetaje de tu nidida te había visto yo a ti? No, no, no. Que es lo que yo creo. ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Quién puñetaje de tu nidida? ¿Qué? ¡Para que te decidi? ¡Para que te decidi! ¡Para que te decidi! ¿Y no hay que decirte tu? ¿Para que te decidi? ¡Para que te decidi! Gracias. Bien. Nosotros podemos. Oh, shit. Este, este, no, el gusano. Spencer, Spencer. No sé, algo así. No sé, algo así. No sé, algo así. Fabi, te pusieron bien feo, loco. Esto es un problema. Loco, te pusieron bien feo, sinceramente. ¿Tú puedes crecerte así también, min cabrón? Ay, no lloré. Amagen ese loco bien, por favor. Ok, tiene nada de estos ahí. ¡Ey! ¿Qué es eso? No me jodas que... Ay, no. No sé por qué te me llegó esta madre, esta hipótesis de que a lo mejor él se implantó una bomba. O se va a autodestruir, autoexplotar, si me entienden. Oto, grita, grita, grita. Grita, chato. No, lo escucho fuerte y claro. No, lo escucho fuerte y claro. Wow. Oh. Ok, eso. Ok, eso hay que quitarle la máscara. ¡Ende va a ser! ¡Ende va a ser! ¡Ende va a ser! No me deja contraatacar Muy bien Porque le podía quemar las plumas de él Ah, ¿no? Está tratando de provocar a Endeavor, pero bien, cabrón Qué chulita Endeavor, no deje Se devoró la sonrisa Por favor, Endeavor, no te dejes, por favor No me joda que le Ah, yo se jodió Se lo llevó Uh-huh Ya derrotamos a Davi Exacto Estoy calmado No No Hawks ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uh-huh Sí Sí Viene, viene Llegó El chango Viene, viene Viene, viene Viene Eh Te salvé Te salvé Cogíte esa Para hacer resaltar al malo Para cuando ganes R4-1 Hay alguien aquí que lo va a curar, ¿verdad? Si estos dos están arriba Hay alguien abajo Choto está de maravilla, nene Cálmate Respira Piensa Exactamente Al contrario Dale las gracias Porque está vivo, literal Alguien que cura por ahí, por favor Wow Uh-huh Hay que aguantar Es la segunda Bien, no Vamos a ver Oh, senda Como todo villano Villano prota ¿Haciendo nada? Tal vez ¡Ay, Dios mío! ¡Hoxy! ¡Hoxy! ¡Hey, nene! Perdiste de vista al halcón, nene Pero no estás preparada, baby Tú puede, baby Tú puede ¡Uh! ¡Uh! ¡El OSP! ¡Me vale mierda! ¡Me vale mierda! ¡No me importa! ¡Boku a Hiro! Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? ¡Ay, puñeta! ¡Ay, no! ¡Ella está bien, ¿verdad? ¡Ella está bien! ¡Ah! Eso, eso, eso es piel de ella, ¿no? ¡Ay, Dios mío, Señor! Esto se está poniendo salvaje, mi gente Esto se está poniendo cada vez peor ¡Puta madre! Y ya se ha celebración del capítulo 9 de Boku no Hero Academia Season 7 Espero que les haya gustado Dejen la compartan Y suscribanse en para más ¡Ay, Dios mío, Señor! O pa'l otro Con mucho ambiente Espero que tome el capítulo 10 de Boku no Hero Academia Season 7 Recuerden en acciones completas Sin cortes, ediciones Ni audio distorsionado En Patreon Link en la descripción Son nada Vamos a ver qué pasa en este episodio Espero que les guste Alphal One Ok, el segundo va a ser contra Alphal One Ok, el segundo va a ser contra Alphal One Se confundieron Ellos son especiales, papá Deja la mierda Ellos ¿Open y nuevo? No sabía que había open y nuevo ¿Verdad? Se lo correspira por la boca Tan chulita y gordita Eso se va enfrente a la... Uuuh, jujujuu Hudeku llegando All Might Ah, llegar aquí Está bueno Por favor, Jiro El miedo El miedo No lo tengo ¿Mmm? Kuyashi No me importa No me importa Ok Cortaviento Se rompió la espada Se rompió la espada Te toca a ti Smash Jugas Me rompió la cabeza Perfecto No puede respirar La que sí Con retraso Fue ella Gracias a ella Acho Estaría cabrón Que estuviese en Deborah Majo Esperándolo con un Prominence Burn Bien cabrón ¿Qué es eso? No Se está pegando Todo Endable Se fijó el brazo Se fijó el brazo Yo vi bien Ese era el brazo De Endeavor Muñeta Tiene que haber una manera No, no va a haber No va a haber manera De poner cero Deku se esbarata Los brazos Las piernas Al principio Por favor Él puede recuperar Esa mano Deku se esbarata Y no va a haber Deku se esbarata Y no va a haber Tú no puedes ser ni All Might ni Deku. No pienses en renacer. Sigue maldiciendo tu debilidad. Es lo único que te ha mantenido con vida. ¿Ok? Creo que tenemos que aceptar eso, ¿eh? Gracias a que era así, que es así de fuerte, ¿no? Acababa de crear un puño de fuego. Pero ¿sabes qué? Eso me da fuerza. ¡Guau! ¡Loco! A este cabrón. Papi, mira eso. Se ve cabrón. ¡Hox! ¡Te amo, nene! ¡Va! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado abajo! No, se encojó, ¿no? Se encojó, ¿no? No. Ok. 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 Muy bien. No, la ira me corro, ¿eh? Me da canene. Mira lo que viene por ahí. Váyanse, por favor. ¿Por qué tú no estás viendo el monstruo que está ahí? ¿Por qué va a pasar Endeavor? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Endeavor, mi respeto, nene. Le puede robar el don. ¡Superman, papá! No me importa. Hacho va a ser Prominence Burn allá arriba en la puñeta, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chequete el sol que voy a crear ahora, eh! ¡Pesado! Lo mismo que pasó con el Gnomu. ¡Grita plus ultra! ¡Grita plus ultra! ¡Saramemukoe! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Saramemukoe! Y seguiré observando a Doja ¡Rumines! Mira el sol que se creó, nene Hace calor, mi gente, hace calor Acho, tengo un mal presentimiento, eh ¿Qué sucede? Le robo el don O algo por el estilo Lo mato por completo ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me parece que se va a meter En el cuerpo de Vendebor Rebobinar ¿Rebobinar? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Rebobinar? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento él hizo eso? Deja que llegue Deku Deja que llegue Deku ¿En qué momento? ¿En qué momento él hizo eso? Uff, te guillate vos Pero sigue, sigue Es una locura, exactamente Es una locura, exactamente Eso es buche, de verdad que yo no me creo esto ¿En qué momento él hizo eso? Ok, que te matemos Que cosa más fea, Dios mío Pero me la pelas ¿Qué hostia es eso? A pesar de controlar el strength panza ¿Qué es eso? Perfecto Se está poniendo buena vaina Tenemos que detenerlo Disparidades excesivas Kachan está evolucionando, eh, mi gente Makugo-kun ¡Qué brutal! ¿Dónde mejor te quepan? ¡Empato! ¿Cuál es la necesidad de poner esa mierda de minicorte En el minuto 17 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Disculpen Herencia aquí Qué puñeta Vete pa'l carajo Eh, minutos de relleno ¿Qué hacen? Sinceramente Esto es importante Vencieron A Shigaraki A Shigaraki Sí, pero estás grabando desde adentro Que sepas Te proteges, pendejo ¿Y por qué se protege? ¿Por qué se protege? Él no tiene dones ¿Por qué? Por qué se está protegiendo Shigaraki Se supone que no tiene dones ¿Qué? ¿Ese Makugo-teco ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Si el hombre se muere ¿Por qué? ¿La cadena más corta? ¿De acuerdo? ¡Voy a la señora! ¡Oh, vea! ¡Voy a la madre! No, cabrón. No, cabrón. Pueden ayudarlo, es momento de ayudarlo. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Pero, como dijo él, lo condensaste, ¿no? Ese fue tu problema. Uy, dijo su nombre completo. El mejor amigo de Izuku Midoriya. No sé si llamarlo mejor amigo, pero podemos decirlo. No sé en qué momento se podría considerar que Bakugo es el mejor amigo de Deku. Deku, porque siempre le hizo bullying, pero yo no sé cómo ellos consideran ahí una amistad. Pero nada, mi gente. Y esa fue la reacción del capítulo 10 de Boku no Hero Academia. Si son 7, espero que les haya gustado. Te lo compartan y suscríbanse para más. Sayonara. Adiós. 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 Gracias por ver el video.